Quiero un segundo, puedo... ¿Y por qué no le dijiste a tus papás que te quedas duerme en casa de una amiga? Ya sabes cómo mi papá siempre quiere que me quede abrida en la casa. Bueno, los urchis y los vamos. Bueno. Nunca la había perdado. Así se disfruta más. No, 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 espera un momentito. Ahorita vengo, voy por un condón. No, 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 así está bien. No, no, no me tardo. Ahorita vengo. Espérame. Eh, bueno, ¿quieres un condón? ¿Un qué? ¿Un condón más? ¿No es un condón? No necesito ahorita... No traes, no traes. ¿Y para qué quieres un condón? Ah, no importa. Eh, ven porque... Eh, no, eh, no, eh. ¡Eres un condón más! No traes, no traes. ¡Gracias por ver! ¡Nada más me he quedado! ¿El cambio? ¡No importa! ¡Hey niñas! ¿Ya nos vamos? ¡Bye! ¿Hablamos pero de que no va a fin? ¡Bye! 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 ¿Vamos a ver? ¡No! Oigan, buenas noches. Oigan, si la confundimos tenemos que parar en la escuela. ¡Sí! No creo que te diga nada. Oye, ¿y siempre quién era esa que estaba ahí en la fiesta? Dicen que era amiga de Sophie. ¿No era amiga de Sophie? Pues lo que dije. Y se fue con Diego. Ya sé. Pero, pues, qué sé. Llegarte pues no tiene novia. Y aparte puede ser el amor de su vida. Pues sí. Pero qué bueno que tú no eres así, ¿eh? Pasa tú. Ay, mi amor, ya quiero estar en la playa. Va a estar al cielo. ¡Gracias! 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 Que vengan Es que es amiga de Sophie ¿Está bien? ¿Es que te la presenten? No, que mejor eso Oye, ¿es es amiga de Sophie? Es que te ven que no la presente Oye, ¿y quién es ella? Lo sé, es que es amiga de Rosy El cambio, el cigarrito para el final. Sensual cañón. Acción. Se salió el zapato. Silencio. A-I-A-C-I-O. ¿Cándaros? Dime palabras.